Días buenos, amapolas de follas, almohadas y de ampollas. Y Coralitos. Bienvenidos al día 45 de Coralife. Bueno, estamos en el coche de... ¡Calla, joder! ¿Cómo se puede decir? Esto es para el de Somba de listo. Bueno, nos encontramos en el coche de... ¡Pum! ¡Ábreme la caja, Tony MC! De Real Cars. De Tony Scarlett. Y nada, y os preguntaréis dónde vamos, pues... ¡Vuelas! 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 ¡Fu! ¡Fu eso tiene que ser suficiente! ¡Ja, ja, ja! Buscar y destruir Destruyen el objetivo La bomba es nuestra ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Coralitos, como diría Tony Os ha bautizado a todos como Coralitos Me gusta, me parece correcto No está feo, ¿no? No, no, está bien, no es ofensivo Bien, mola Y nada, hemos estado jugando a paintball y a Láser, ¿cómo se diría? Láser tag, perfecto Lo que juega Barney Stinson A mí personalmente me ha gustado más el laser tag La verdad es que está el red dot Donde apuntas es donde disparas Pero sí que es verdad que con el paintball Lo has dicho tú antes Tienes esa sensación de peligro De que te van a dar Y así te mueves más para que no te den Nos lo hemos pasado muy bien Ya veréis el vídeo Evidentemente he editado, lo siento He dicho una cosa que no se podía poner Y nada, ahora nos vamos a entrenar Vamos a formar parte del Awesome Live de Tony Vamos a entrar de lleno en ese proyecto que tiene Tony Tan guapo y tan chulo Que os recomiendo que veáis Sí Y nada, vamos Perdón, perdón O sea, no sé, si lo dice Cora O sea, vosotros estáis suscritos Yo no, ¿sabes? Sí, lo ves en lo de fans Te aparece Tony Sí, es verdad Y sí, vamos a ir al gimnasio Estamos cansados Pero ahí está Ese es precisamente Ese es el punto que hay que pasar Siempre es un poquito más Siempre un poquito más Y... Superar la barrera, ¿no? Sí, señor Del dolor Y del sonido Y del todo Y ahora el umbral El umbral del dolor Cuando lo superas Es cuando tú realmente Creas avances Efectivamente Así es como se hace cardio también Cansándote siempre un poquito más Muy bien Siempre todo es un poquito más Muy bien Nada, nos vemos ahora en el gimnasio, chicos ¿Qué fue de su abría polémica con Iñaki y Capitón 2? Voy a invadir vuestra intimidad Muy bien la he hecho Es súper fácil Si alguien lo sabe Que más me muero Sería una paradoja temporal Porque...